¡Suscríbete! Y os tenéis que imaginar que se os mete como un bicho por el cuerpo, pero no os podéis rascar porque solo lo podéis hacer cuando yo lo diga. ¿Vale? ¿Estáis listos? Atención, se te ha metido el bicho. Manos arriba. No te puedes rascar. Manos más arriba. Manos más arriba. Ráscate. Vale, vale, vale. Ahora más deprisa. No te puedes rascar todavía. Atención, se te ha metido el bicho. Manos arriba. No te puedes rascar. Manos más arriba. No te puedes rascar. Ráscate. ¡Eh! ¿Os ha gustado? ¿Os habéis rascado a gusto? Pues a practicarlo en casa. ¡Hey! ¡Na, na, 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 na! ¡He venido a soñar! ¡Hey! ¡Alimenta tu imaginación con Sandra Pelusa! ¡En Disney Channel!